Adelante Marisa, otra vez con vos. Espera un ratito. Bueno, acá seguimos. Daniel, se nos va. No hemos perdido un momento real. Le pidió así, de la nada. Estamos en el rincón del amor, en el stand del amor que puso la municipalidad en peatonal. Pero de repente vino una pareja, pidió la foto. ¿Y qué pasó? Le pidió casamiento aquí, en vivo y en directo. Están muy emocionados, muy sorprendidos. Bueno, le han pedido casamiento. Sí, sí, la verdad hace mucho tiempo ya que estamos y ya vi el momento y justo se dio, ya estaba todo preparado y bueno, se dio, me dijo que sí. Te dijo que sí, por fin, porque fue así, de sorpresa. Te imaginabas encontrar este stand, parece que estaba todo preparado. ¿Cómo es tu nombre primero? Conrado. Conrado. Sí, Garzón. Bueno, Conrado, entonces, viniste, viste el lugar ideal, especial y dijiste aquí le pidió casamiento. ¿Hace cuánto que están juntos? Hace cinco años, pero nos conocemos desde chicos. A ver. Somos vecinos de un barrio parecido y bueno, entonces, se dio, se dio. ¿Y vos esperabas esto tu nombre? Ay, no, estoy, yo me llamo Gabriela, estoy temblando, estoy, no lo puedo creer. Encima él sabe que tengo vergüenza, pero mucha vergüenza de elegido justo en tu lugar, no lo puedo creer, amor. Estoy muy, muy emocionada. Muy emocionada. Sí. Bueno, estamos en vivo ya y estamos. ¿Le quieren sacar fotos? Todo el pueblo, el mejor momento. El mejor, estoy muy fusta este día. Estoy muy, muy emocionada. La verdad, estoy muy feliz. Y nada, es justo que están acá ustedes, la verdad. El triple de vergüenza. ¿De dónde son? Nosotras somos del barrio Echeverría. Bueno, y ahora, Conrado, decime, ¿ya tenés fecha? ¿Querés casarte ya? Cuando se ve, cuando se pueda, lo hacemos y lo hacemos. ¿Y te están enterando la familia acá por más noticias? Ay, sí. Seguramente sí. Mi papá, mi papá se debe estar, no sé, debe estar mal mi papá. Hola, papá. No está mal, sí me quiere, sí me quiere. Bueno, ahí está, chicos, muchas gracias y felicidad. Gracias a ustedes. A ver el anillo, quiero ver el anillo. Miren el anillo, chicos. Ay, qué quería, yo sabía. Bueno, ahí están, muy emocionados los chicos. Y se vio en un momento muy lindo de los chicos que están muy emocionados. Me hicieron acordar a mí también. Y bueno, estamos con Dorma Torosi, que es de la municipalidad, y que, bueno, idearon todo esto. Sí, es así, la municipalidad de San Miguel de Tucumán hoy decidió homenajear al amor, ¿no? Y trajimos esta intervención acá en la peatonal. Como podés ver, la gente la recepcionó muy bien, y bueno, es una nota de color cálida y, bueno, muy amorosa, ¿no? Así es, y por supuesto a la tarde van a continuar en Plaza Independencia. Sí, a la tarde continuamos en Plaza Independencia a las 20 horas con DJs que ambientarán la plaza, musicalizarán la plaza, y 20 artistas itinerantes también en la Plaza Independencia con Stand del Amor. También en el provincial, donde tendremos show en vivo. Norma, muchísimas gracias. Que estén bien y feliz día de San Valentín. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, César, yo tengo que salir con este fondo, ¿no? Sí, Marisa. Porque acá termino yo, por supuesto, diciéndole a mi Mariso, que lo amo mucho, que feliz de San Valentín. ¡Ay, Mariso! Me falta él para la foto, pero bueno, para... ¡Ahí está! Mirá, ahí tengo dos, los muchachos que también están en esta intervención. Así que así nos despedimos. También deseándole feliz cumpleaños a mi mamá, que en un día tan especial como hoy, también cumpleaños. Así que a todos los enamorados, feliz día de los enamorados. Y ya saben, también este stand va a estar en Plaza Independencia por la tarde. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias, Marisa. ¡Muy feliz día de los enamorados! Ahora van a ligar la fotito. Ahí está, la fotito. Ahí está. La fotito, la fotito. Ahí está, la falta Germán nomás y ya están todos los municipales. Gracias, Mar... ¡Feliz Germán y Betty! Por el día de los enamorados. Falta, falta, ¿qué va a ser? Gracias, Marisa, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo, Laura, y vamos con los mensajes velozmente. Nos queda un minutito.